Bueno señoras y señores, no sé si es la mejor forma de iniciar un nuevo canal, pero noticia de última hora, señoras y señores, Ronald Koeman va a ser destituido como entrenador del FC Barcelona. Después de la derrota de hoy ante el Rayo Vallecano en Vallecas, 1-0, parece ser que Laporta ya no aguanta más, después de tanto teatro, tanto aguantamiento a un entrenador que él mismo sabía perfectamente que no quería tenerlo, que ha hecho mucho paripé a nivel público para decir que confía en él, sabiendo todo el mundo perfectamente que no lo querían, pues parece ser que finalmente va a rodar la cabeza de Ronald Koeman. Y como siempre, evidentemente, pues va a caer el eslabón más fácil de caer, que es la del entrenador. Ya sabéis en mi opinión, Koeman tendría que haber sido despedido desde hace ya semanas, pero bueno, a mí me parecía bien que continuara como madridista que soy, evidentemente. Porque un entrenador que se dedica a menospreciar públicamente a su plantilla por activa y por pasiva, diciendo que esto es lo que hay, con esto no esperéis mucho y demás historias, pues yo creo que es un entrenador que no debe continuar en un club. Porque tú como entrenador lo primero que tienes que hacer es intentar sacar el máximo a los futbolistas, tanto futbolísticamente como mentalmente. Y para eso tienes que motivarlos y hacerles creer que son capaces de conseguirlo todo. Si tú cada 2x3 estás acordándote de que Lionel Messi tal, Lionel Messi pascual, que si la plantilla que se te ha quedado es tal, o que si con los jugadores que hay no se puede conseguir nada, o no se puede pelear por lo de arriba, pues evidentemente yo creo que no tienes cabida como entrenador de un club de las características del FC Barcelona. ¿Que va a mejorar con el próximo entrenador o no el Barcelona? No lo sé. Habrá que ver a quién traen, veremos si viene Xavi, si ponen uno de la cantera, quién termina viniendo. Lo que es una realidad es que la situación del Barcelona es muy complicada, muy complicada. No lo tiene nada fácil el que venga, pero desde luego lo que tiene que hacer es intentar motivarlos a nivel mental y no bajarles la moral a los chavales. Porque claro, si les estás repitiendo, repito y reitero, cada 2x3 que son basura, pues no van a dejar de ser basura. Tienes que decirles los buenos que son y los grandes éxitos que puedes lograr, aunque no tengas la capacidad para ello. Pero tienes que mentalizarlos de esa manera. Ese es mi pensamiento. Pero bueno, en fin, felicito a los aficionados azulgranas que por lo menos ya estarán contentos y tendrán algo con lo que ilusionarse. Os deseo una feliz navidad para todos y ya sabéis, apoyar a tope en este nuevo canal con el botón de me gusta, absolutamente gratis. ¡Nos vemos!